Música Hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal en esta ocasión les vamos a mostrar como preparar una empanada de carne pero también les vamos a mostrar 6 combinaciones más que van a llevar carne y otros ingredientes aquí me va a estar ayudando mi mamá para este procedimiento gracias Conchita bueno aquí ya tiene la masa extendida mi mamá va a tortear un poco aquí está agregando la carne recuerden que la receta de la carne ya la tenemos por ahí en nuestro canal en el video ahora va a proceder a cerrar hay que aplanar muy bien para poder realizar lo que viene haciendo la trencita famosa y ya quedó lista así es como queda les recuerdo también que si no saben hacer la trencita con un tenedor se pueden ayudar ahora vamos a proceder a realizar o a elaborar una empanada de carne con queso aquí está aplanando aquí tenemos el queso para agregarlo junto con la carne aquí va a agregar la carne y el queso va a cerrar a sellar muy bien y ya quedó lista nuestra empanada de carne con queso ok ahora les vamos a mostrar como preparar una que lleva carne queso y jamón esta nosotros la conocemos como la empanada del pelón porque así se las come mi marido estos rellenos son puros inventos de nosotros al gusto de cada quien aquí va a colocar la carne está colocando el jamón les recuerdo el jamón ya les había mencionado nosotros utilizamos el tipo virginia pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia el queso sí les recomiendo si pueden utilizar ese tipo de queso mucho mejor porque muchas veces corren el riesgo de que se abra la empanada entonces se le sale todo el queso y este queso casi no se derrite casi no se funde quedó un poco más entero ok aquí ya quedó lista algo muy importante que deben de saber los guisos tienen que estar fríos al momento de preparar la empanada de elaborar la empanada ahora les vamos a mostrar otra empanada esta le llamamos conchis esta es la que se hace a mi mamá esta es la de una libra no es cierto esta es la que le gusta a mi mamá esta va a llevar carne frijol entero granos de frijol chile jalapeño y queso aquí va a agregar la carne el grano de frijol el chile y el queso y va a proceder a cerrar ustedes pueden combinar con lo que deseen nada más les estamos dando unas ideas ya quedó listo ok ahora vamos a mostrarles otro relleno en esta ocasión va a ser una empanada de es hawaiana con carne esta es aquí la carne lleva jamón piña y queso esta empanada nos la pide mucho mi hermano el mayor por eso la vamos a llamar por eso la vamos a llamar estilo julio o don julio empanado julio empanado julio se va a llamar aquí está colocando la carne va a agregar el jamón la piña recordemos la piña recordemos que la piña puede ser de lata o pueden prepararla ya tenemos por ahí la receta de cómo preparar piña en almíbar ahí agregó el queso va a sellar y a trenzar y ya quedó lista ok por último vamos a mostrarles cómo preparar una empanada que nos pide mucho mi cuñado Lalo por eso se va a llamar don Lalo esta empanada esta lleva carne pepperoni y queso o Lalito no sé ahí como gusten bautizarla por ahí van a quedar pendientes unos rellenos porque no contamos por el momento con los con los ingredientes pero por el momento creo que es suficiente eso es para que se den una idea de las de las combinaciones que pueden realizar aquí está colocando la carne el pepperoni y por último el queso va a sellar va a sellar y a trenzar ya quedó listo ya quedó lista por ahí un pedacito de masa para ver si ya estaba listo y al parecer ya está listo aquí para colocar la primera empanada ahorita les voy a mostrar ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo para evitar la empanada para evitar las quemadas y al hacerle el aceite la vamos a colocar aquí para que se escurra la empanada y al meter y al meter y al meter que se escurra y al mettre para estarla volteando yo me ayudo de una no se como las conozcan nosotros les llamamos palitas pero hay personas que les llaman espátulas y de un tenedor si gustan pueden utilizar pinzas pero yo no se los recomiendo porque la pueden destrozar la empanada al momento de estarla agarrando ya quedaron listas nuestras empanadas como pueden ver espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy si les gustó compartan denle like si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan saludos y bendiciones para todos hasta pronto ndr 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 no